Vamos a intentar hacer un análisis, un balance de lo que fue el Mundial. Un mes metido aquí en el touch que tenemos acá atrás, vamos a tratar de ver y de ser lo más gráficos posible porque hubo cosas negativas y positivas, por eso hicimos la balanza de la selección en Brasil 2014. A ver, vamos a algo positivo. Por ejemplo, la revancha de los resistidos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Marcos Rojo, de Romero, de Biglia? Muy resistidos, la gente tenía dudas, el periodismo, teníamos duda de cómo iban a andar hoy. Por ejemplo, Marcos Rojo está en el equipo ideal de la FIFA. El único argentino que ingresó en el equipo ideal de la FIFA pasó de resistido a una de las revelaciones del torneo.